Bienvenidos a recetas venezolanas. Hoy vamos a estar preparando una riquísima torta de harina pan. Esta torta que no tiene nada que envidiarle a cualquier torta hecha con harina de trigo. Espero que les guste esta receta. Necesitaremos 2 tazas de harina de maíz. 2 cucharaditas de polvo de hornear. 1 taza de azúcar. 60 ml de aceite vegetal. Ralladura de 1 limón. 2 huevos. 2 tazas de leche entera. 1 cucharadita de esencia de vainilla. 1 pizca de sal. Y comenzamos. Lo primero que hacemos es a nuestra harina pan le vamos a agregar el polvo de hornear. Así. Y vamos a remover un poco. Esto no hace falta removerlo mucho. Solo con integrarlo un poco a la harina pan es más que suficiente. Así de esta manera. Muy bien. Ahora la vamos a reservar un minuto. En nuestro bol vamos a colocar los 2 huevos. Así. Además le agregamos el azúcar. Le agregamos también el aceite. Así. Le agregamos la ralladura de limón. Y una vez de esto la pizquita de sal. Para comenzar a batir. Lo vamos a ir batiendo a una velocidad media. Y vamos a esperar hasta que aclare un poquito nuestra mezcla. Una vez esté ya un poco más clara nuestra mezcla. La dejamos de batir. Ok. Ahora le vamos a agregar las 2 tazas de leche. Además le agregamos la vainilla. Una vez la tengamos agregado. Vamos a comenzar a batir de nuevo. Igual a velocidad media para no derramar todo. Y después de un minutito le vamos a comenzar a agregar la harina pan. De poco a poco. Para que no se nos vaya haciendo grumos. Ni se nos empelote. Así. Vamos. Batiendo. Le agregamos un poco más. Le agregó la última porción. Y eso sí. Vamos a batir hasta que no quede ningún grumito. Nada. Tiene que quedar totalmente líquida nuestra mezcla. Vamos a ir batiéndola por unos minutitos más. Hasta que estemos seguros que ya no haya grumo. Cuando veamos que nuestra mezcla está perfecta. La vamos a pasar a un moldecito que está enharinado ya. Y vamos a precalentar el horno a 180 grados. Ahora vamos a pasar toda nuestra mezcla a nuestro molde. Si les queda un poco líquida no se preocupen. Esto es totalmente normal. Ella va a cuajar bastante cuando la horniemos. Una vez la hayamos pasado la llevamos a nuestro horno. Y la vamos a dejar 50 minutos aproximadamente a 180 grados. Ya ha pasado este tiempo. Miren como queda nuestra torta. La voy a dejar reposar 5 minutos para comenzar a desmoldarla. Le voy a pasar un cuchillito para despegarla un poco. Al ser de harina pan se pega un poquito más. Le voy a desmoldar ahora. Le quito esto poco a poco para que no se me vaya a pegar. Y miren. Ahora la vamos a dejar reposando hasta que esté totalmente fría. La podemos decorar con azúcar glas o nevazúcar. Así de esta manera le ponemos bastante o al gusto. También la podemos decorar con cualquier cosa que se te ocurra, que te guste. Miren como queda por dentro. Esto es una delicia. No tiene nada que envidiarle a cualquier torta normal. Miren como ha quedado por dentro. De verdad que tiene un riquísimo sabor y tiene un aroma buenísimo. Miren como queda como una esponjita señores. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, no olviden regalarme un like y suscribirse al canal. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Cocineras y cocineros.